Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Para los nuevos, para los antiguos, para todos Os invito a que os suscribáis y le deis a la campanita Ya que nunca os lo he pedido Pero últimamente pues Siempre está bien que os avise YouTube de los nuevos vídeos que voy subiendo También os dejo por aquí mi Instagram Y ahora sí vamos a pasar al vídeo de hoy ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy vamos a hacer una sesión Con esta cámara Que es una cámara compacta Concretamente es la Canon Powershot SX230 SX230HS Y nada, tiene... ¿Cuántos años tiene? Esta cámara debe tener unos 8 años Así que ojo Es bastante ya antigüita Y lo que pretendo con este vídeo Aparte de daros algunos consejos durante la sesión Sobre el tema de fotos Es motivaros a todos Ya que no hace falta tener el mejor material Ni nada Es decir, para empezar nos basta con un móvil O una cámara sencilla para empezar a hacer fotos Empezar a hacer funcionar nuestro cerebro Empezar a funcionar nuestra creatividad Y los que ya tenemos algún equipo No hay que comerse la cabeza con tener El mejor objetivo para hacer mejores fotos Eso no nos hará mejorar Solo nos haremos mejorar nosotros mismos Practicando, mejorando nuestros conocimientos Nuestra teoría sobre fotografía, etc. Es decir, dependemos de nosotros mismos Para mejorar en fotografía En las ganas que le pongamos En las veces que cojamos la cámara a la semana En las veces que grabemos En los diferentes tipos de sesiones Que probemos a realizar, etc. Todo depende de uno mismo Y no del equipo el cual uno tiene en las manos Así que durante la sesión de hoy Le voy a hacer fotos a Iraida Le haré también algunas al señor Damon Y entre medio Aparte de que veréis Como voy haciendo la sesión Porque grabaré con esta cámara También iré dando ciertos consejos Para que las fotos queden mejor Para paliar, digamos, un poquito La falta de equipo O tener mejores resultados A la hora de hacer las fotografías Así que no me enrollo más Y vamos a empezar por hacer las fotos Con Iraida Así que vamos al lío Después vamos a empezar con la sesión Vamos a empezar haciendo fotos En la cosa esa de piedra Que tenemos aquí Y nada Vamos al lío Ya hemos acabado La primera toma de contacto con la cámara En este spot de aquí Que creo que han quedado bastante guays Y la verdad que me siento súper súper raro Haciendo fotos con esta cámara Acostumbrada a coger las reflex grandes Me cuesta coger esta Este tipo de cámaras Para hacer las fotografías Pero bueno Hemos empezado por un sitio a la sombra Porque todavía hay una luz muy dura Así que esto es el primer consejo Es aprovechar bien las luces naturales Si vais a hacer fotos en exterior Por ejemplo Ahora mismo son las 7 y 10 Y el sol aún no ha acabado de caer Entonces nos hemos venido un poquito a la sombra Porque hay una luz súper dura Además de que estamos a 30 y pico grados Así que hace bastante calor Y esto es durísimo Entonces hemos decidido empezar por la sombra Donde tenemos una luz más suave Y podemos jugar un poquito más Ahora que empieza a caer un poquito el sol Aprovecharemos las luces del atardecer La hora dorada Para hacer unas fotillos Que ya veréis que quedan muy guays Y se nota mucho el cambio de luz De hacerlo con una luz normal del día Al hacerlo con por ejemplo La hora dorada O también podéis probar el amanecer Pero sí que es más Como que tienes que margar un poco Para irte a ver el amanecer Pero bueno No pasa nada Ya veréis la diferencia Y esto puede hacer Que vuestras fotos queden muchísimo mejor El escoger bien las luces Y la situación de la fotografía Así que ahora vamos a buscar El siguiente spot Y vamos a seguir haciendo fotillos Bueno pues ya hemos llegado Al siguiente sitio Que es como un pequeño caminito Aquí vamos a hacerle fotos Al señor Damon Hemos escogido también un sitio a la sombra Para que el perro no sufra Porque ahora con el calor Pues los perretes Hay que tenerlos a las ombritas Y no acaban con insulaciones Y esas cosillas Así que vamos a empezar A hacer las fotillos Voy a dejar la cámara A ver Por aquí Creo que está bien La sesión será por aquí En este caminito Que los rodean así como Unas florecillas y tal Y a ver que A ver que podemos sacar Ya nos está esperando ahí El modelo Así que no nos haces esperar más Porque está un poquito Inquieto del calor Así que vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya hemos acabado La segunda tanda Con el señor Damon Solo Y la verdad que Hemos podido sacar Algunas guays Es tener mucha paciencia Además hemos estado Un poquito rato Pero ya se sabe Que las sesiones Con animales Pues hay que tener Bastante paciencia Porque son perros O cualquier tipo de animal Y hay que ir Pues con tranquilidad Y además Hemos estado 10 minutillos Hemos sacado Unas cuantas fotos guays Y ya está empezando A caer El atardecer Así que Un consejito que también Que os voy a dar Es que juguéis con el entorno Es decir Si tenéis plantas Podéis intentar meterlas Como atrezzo Podéis intentar meterlas Por delante del objetivo Adornar al modelo O lo que sea Para dar un toque Más de creatividad A vuestro trabajo Y esto lo podéis aplicar Con cualquier cosa Si hacéis fotos En el mar Con agua O lo que sea Pues podéis jugar Con las salpicaduras Podéis jugar con los reflejos Podéis jugar con distintos ángulos Para crear reflejos O con cristales O con Con espejos directamente O con lo que sea Y intentar ser más creativos Con el entorno Porque esto también Va a dar mucho valor A nuestra fotografía Y va a hacer que mejoremos Y podamos solventar Muchas más situaciones En diferentes En diferentes situaciones Que nos puedan plantear En trabajos O lo que sea Pues podemos aprovechar Muchos más elementos Que si no hemos trabajado Ninguno de ellos Entonces ahora Aquí detrás Ya se ve como está cayendo la luz Creo que también se pueden sacar Unos buenos contraluces Así que vamos al lío Y ahora Primero le hemos hecho fotos A Iraida Luego al Daemon Y ahora No, a mí no Haremos a Iraida Y a Daemon juntos A ver qué tal sale Y seguimos dándole caña A la pequeña Canon Así que nos vemos Y seguimos con la sesión Bueno, vamos a hacer que descanse Un poquito Daemon Que ahí le estaba dando el sol Y vamos a continuar Un poquito más Con Iraida A ver qué sale Vamos a intentar Algún contraluz quizá Y aprovechando ahora Que hay bastante buena luz Y nada No me enrollo Y vamos a hacer foticos Vale pues ya hemos acabado Con todas las fotos Que tenía previstas hacer Más o menos para el vídeo Han sido unos tres sitios Y creo que han quedado las fotos Bastante bien Para ser con esta cámara Que hacía muchos años Que no la disparaba Porque es de cuando Yo empecé con Iraida Es decir, hace unos Regalaron para Navidad Así que esa cámara Tiene unos ocho años Más o menos Y yo ya jugaba A veces con esta cámara Ella también Y nos gustaba hacer cosillas Así que esto No te impide Que no puedas hacer buenas fotos Ni que empezar a aprender Ni a engancharte a la fotografía Así que si tienes esto Un teléfono móvil Una cámara antigua Que corra por tu casa No te va a impedir Que no aprendas Es decir, cógela Disfrútala Y qué mala Es decir, hasta que le saques El máximo partido Y aprendas a tocarla Y a partir de ahí Si te gusta Si te engancha Pues ya te puedes comprar Un mejor equipo Si no, pues aguantar Con lo que tienes El tiempo que haga falta Porque yo he estado Mucho tiempo con la haciende He hecho muchísimos trabajos Con la haciende Y de verdad que He aprendido un mogollón con ella Y no te impide hacer nada Es decir, el equipo no lo es todo Ya lo he hecho en muchísimos vídeos Y lo seguiré diciendo Hasta que me revienten el canal Hasta que me mueras Seguiré diciendo Que el equipo no es lo más importante Sino vuestra cabeza Vuestra creatividad Y vuestras ideas Así que con este vídeo Quería demostrar eso Quería dar un poco Motivaros a vosotros Para que con lo que tengáis Salgáis a hacer fotos Hacer vídeos Hacer lo que os propongáis Y mejorar cada día Y también tenía yo ganas De salir un poco De la zona de confort Para hacer algo diferente Y eso Espero que os hayan servido Muchos los consejos Si queréis Que haga un vídeo Pero en vez de con una cámara compacta Con el teléfono móvil Y además Edite las fotos Con el teléfono móvil Quiero que Petéis este vídeo A likes Que me lo pongáis En los comentarios Que queréis Que os traiga un vídeo Haciendo fotos Con el móvil Lo compartáis Os suscribáis Le deis a la campanita Y entonces Me demostraréis Que queréis ese vídeo Y yo Os lo traeré Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Que os haya servido Que os haya animado Que os haya motivado Y ya sabéis Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía Y bueno Si todavía seguís por aquí Quizá te interese Este vídeo De cómo desenfocar el fondo En vuestras fotografías Aquí os voy a dejar El vídeo De la vuelta En un día A Gran Canaria Aquí arriba El botón Para que os suscribáis Y aquí nada Aquí ya Me despido de vosotros Y ahora sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía Bye